Bueno, soy Rubén Martínez, tengo 18 años y vivo aquí en la residencia del Alavés y bueno, estoy estudiando segundo bachillerato, no lo acabo de acabar hace nada, ahora tengo la selectividad y juego en el Juvenil B del Alavés. Yo llegué hace dos años, venía del Villarreal y llegué prácticamente a mitad de temporada para jugar aquí, que estaba más cerca de mi casa, yo que soy de Santander y valoré mucho esta opción y nada, me acogieron súper bien, el tema de los estudios me lo llevaron muy bien. Ya empezó el segundo año, que era el año pasado, y nada, muy contento. El problema que tuve es que tuve varias lesiones que me impidieron tener mucha continuidad, pero bueno, el tema académico sí que lo llevé bien y este año he tenido la suerte de tener más continuidad que el año pasado y bueno, los estudios se ha dado muy bien el año. Sí que un punto importante fue el de los estudios, que ya se me dijo que me iban a llevar a clase en furgoneta, que no iba a tener ningún problema para ir a esa clase, el tema de los entrenamientos está bien compaginado para hacer las dos cosas a la vez, y bueno, sí que es verdad que llegamos un poco justos de entrenar para ir a los entrenamientos, pero bueno, son las exigencias que tiene un futbolista que a la vez quiere estudiar. Vamos a clase, comemos y nos vamos directos a entrenar y bueno, sí, la verdad es que es un punto que me ayudó mucho para decidirme por este equipo. Sí que es posible, hay tiempo para todo, mientras el tiempo que pasas, yo qué sé, mirando Instagram o viendo Netflix o lo que sea, pues pasarlo estudiando y bueno, y teniendo vida social, pues hacer lo que quieras. Pero claro, la cosa está en aprovechar bien el tiempo y bueno, la fuerza de voluntad que tenga cada uno ya para hacer esas dos cosas a la vez. Este año he acabado muy bien el curso, he sacado media de 10 en segundo bachillerato y como reconocimiento académico me han dado la matrícula de honor. Se nos concede a 5 de toda la promoción, creo que somos unos 96 en mi curso y bueno, he sido uno de los 5 mejores y me han dado la matrícula de honor. Yo estoy muy contento aquí en el Alavés, entonces mi idea es seguir aquí y en el tema académico, pues en función de la nota que saque, pues me gustaría entrar en un sitio u otro. Mis aspiraciones son la ingeniería aeroespacial o la inteligencia artificial. Pero claro, aquí en Vitoria no hay la posibilidad de hacer esas carreras. Entonces la idea o lo que me estoy planteando es la de estudiar por la UNED, la Universidad de Distancia y hacer matemáticas el primer año y ya el segundo año, en el caso de que siguiesen al Alavés, compaginarlo con ingeniería informática y hacer una serie de simultaneidad de ambos grados. Yo que he estado en, bueno, he visto otras residencias que están muy bien también, pero yo creo que esta es única porque al fin y al cabo es pequeñita y tenemos espacios muy grandes para cada uno, tenemos apartamentos con diferentes habitaciones. Yo, por ejemplo, tengo una habitación individual con un escritorio para mí mismo, para estudiar y eso lo valoro muchísimo. Y nada, aquellos que tengan esa posibilidad de venir al Alavés y que además quieran seguir estudiando, que sepan que lo van a poder hacer perfectamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!